No he terminado, la nueva pesadilla ha comenzado En esta guerra amigo, tú no estabas invitado Patiste a guerra y me llevaste Por esa estupidez ahora tú me encontraste Bienvenidos a mi barrio, mi amigo, te digo Esta es la zona de fugitivo, motivo Para que te sacas de mi camino Y si no entiendes lo que quiero yo decirte Es que en este mundo no dejó que a mí me dicen Oye, lo he escuchado, ya llegó Sacando yo mi arma para darle el apagón Oye, lo he escuchado, ya llegó Sacando yo mi arma para darle el apagón No busques la manera de eliminarme Falta un segundo para yo madrugarte Así en la vida tú molestes Que tienes que velarte para luego fusilarte Ya te metiste donde no tenías que meterte Muerte, espero que tú tengas suerte En la perrita que tú podrás tú te pierdes siempre Así que loco no invierte Oye, lo he escuchado, ya llegó Sacando yo mi arma para darle el apagón Oye, lo he escuchado, ya llegó Bebé y baby rasta para darle el apagón Ya llegó baby rasta El demente es que vuelve y te ataca Vengo la con el bebé Que le canta reggae A la gente que no quiere este caja Este baby rasta que le canta, 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 besa Una vez más Vengo atacando este año Díganme sopan el mando Y baby rasta Mil de hombres morirán este año En mis manos lo quemaré haciendo daño Lírica potente pa' todos ellos Quieren guerra, yo me molesto Este es baby rasta Así que corre y avanza porque vengo a matarla Bienvenido a nuestra tercera dimensión Yo, 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 ¿qué te pasa? Tú me eres violento por tu fuerza y te canta Yo, 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 ¿qué te pasa? Tú me eres violento por tu fuerza y te canta Y si no te gustaba con la pelea Me puto la cherry Si tú quieres guerra, gordito Con la voz que tienes para mí eres un fracaso Un señor a la izquierda Nadie te hace caso Con la voz que tienes para mí eres un fracaso Un señor a la izquierda Nadie te hace caso Yo, 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 ¿qué te pasa? Tú me eres violento por tu fuerza y te canta Yo, 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 ¿qué te pasa? Tú me eres violento por tu fuerza y te canta Baby rasta y gringo Y como siempre Acompañados con el bebé Así que lo bueno, venga, esto no es el cuento Atento, ese reflejo está muy lento Bienvenidos a mi palo Usted será dimensión, el pánico de nuevo tan causador Pues yo vengo implantando El bebé y baby rasta y gringo que viene matando Bienvenidos a mi palo Mi amigo, te digo Esta es la zona de Fujifilm Bienvenidos a mi palo Mi amigo, te digo Esta es la zona de Fujifilm Baby rasta, baby rasta, baby rasta Baby rasta, baby rasta, baby rasta Baby rasta, baby rasta Baby rasta, baby rasta Baby rasta, baby rasta Tírame Por la bebé llega, pues más violento Baby rasta, baby rasta, baby rasta, baby rasta Baby rasta, baby rasta, baby rasta, baby rasta Baby rasta, baby rasta, baby rasta Baby rasta, baby rasta